Bueno, muy contento por el desarrollo de la clausura de los eventos intercolegiados. Hoy se entregaron la premiación completa de deportes de conjunto, donde se entrega el respectivo uniforme, el cual ha recibido muy buena acogida. Los deportes individuales, uniformes de presentación el día anterior, al desarrollo de las justas a nivel departamental. La gente muy participativa, lleno total en el auditorio, la organización de los colegios, de los rectores, de los entrenadores, perfectas todos, como manda cada institución educativa, con buenos valores, muy educados. Agradecerles por todo ese espacio que nos han brindado y por la oportunidad de tenerlos acá, entregándoles estos premios, estas dotaciones, estos uniformes, y aunque han sido pocos, yo sé que les van a servir muchísimo. Espero que esto ayude a potencializar todas las disciplinas en las que participaron.